En la Vía Noticias está la reactivación económica de Popayán, por eso presentaremos cada semana un lugar donde usted pueda disfrutar de nuevo de los espacios de cultura, arte, recreación y turismo, todo con el fin de sacar adelante a nuestra ciudad y mostrar todo su atractivo cultural, gastronómico y de entretenimiento como lo es el pueblo de Topatojo, que reúne todos los monumentos históricos de nuestra ciudad y acoge también a los emprendedores de la región para atender a propios visitantes con artesanías, comidas típicas, presentaciones artísticas, gastronomía y arquitectura, que hoy abre de nuevo sus puertas para que el pueblo y la comunidad en general aprecien lo mejor de la ciudad blanca y turística. Y como siempre la había en todas partes, pues hoy les damos la bienvenida a El Pueblito, Patojo, el Rincón Payanés, donde estamos haciendo la invitación para que usted venga a todos estos eventos culturales que se realizan en este maravilloso lugar, donde tenemos las réplicas de todos los monumentos más representativos de la ciudad, como ustedes pueden ver, está la Torre del Reloj, está la Ermita, está el Puente del Humilladero y también está la Concha Acústica, donde usted puede disfrutar de todos los eventos culturales que se van a reactivar en la ciudad de Popayán. También están las artesanías, los pequeños empresarios y emprendimientos que están en este sector y que usted puede apoyar en la reactivación económica en la Vía Noticias.